Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bueno chicos, esto es un aviso de directo, como ya acostumbro a hacer de vez en cuando Aunque no veáis que yo haga siempre, todos los días, un aviso de directo Debéis saber que todos los días de lunes a domingo hay directo a la misma hora en mi canal de Twitch Ese canal que veis abajo en la descripción pone directo, es aquí Si pincháis ahí os llevará al directo a la misma hora de siempre 8 de la tarde, hora española, ¿vale? Siempre, todos los días hay directo en Twitch Hoy vamos a darle caña a un juego que no es nuevo, lleva tiempo, pero es un gran juego Se llama Craft the World y es un juegazo Es de unos enanos que tenemos que hacer cosas como si fueran el juego de los lemmings antiguo Pues algo así parecido y os va a encantar, ya veréis Así que si queréis verlo, ahora mismo ya de ya estoy en directo Así que nos vemos ahora, ¡Adiós chicos!